pero normalis es otro de que tiene muy buenas posibilidades de posicionarse bien dentro del competitivo así que hoy les vamos a mostrar las jugadas que pueden hacer a ver la semana es un nuevo vídeo de yugio dueling continuamos con los decks de la nueva caja ya saben que si les está gustando este contenido no olviden suscribirse y apoyar con un like estaría eternamente agradecido porque así llega a más personas este vídeo vale vamos a ver lo que es el deck esta vez por parte de yoshimitsu en esta ocasión aparte de la habilidad si tenemos varias nuevas cartas pero bueno primero que nada la habilidad como siempre recuerdo la mayoría de las habilidades nuevas de personajes antiguos se consiguen dentro de misiones permanentes para saber qué es lo que te pide vale esta qué es lo que hace sólo se puede usar el segundo efecto de esta habilidad una vez por duelo y el tercero una vez por turno la primera recepción sólo puedes invocar de modo normal o especial monstruos crono malos excepto invocaciones desde el extra de que el extra de que está totalmente libre pero ya nos impide usar a nibiru por ejemplo el segundo efecto es manda un monstruo crono malo que no sea de nivel 4 de tu mano al cementerio y después añade un monstruo crono malo que no sea de nivel 4 desde tu deck a tu mano y añade cuatro monstruos números desde fuera de tu deck a tu extra deck que son estos 4 justamente el atlantis crono mala número 39 topía número 33 machu picchu y número 36 chato son dos rangos 4 un rango 5 5 6 5 6 5 y un rango 6 vale y el que sí puedes usar una vez por turno es mandar al cementerio un monstruo número de rango entre 3 y 6 del extra deck y los niveles de todos los monstruos en el campo pasan a ser el mismo que el rango de dicho monstruo esto ayuda muchísimo a hacer tus exits vale es la misma habilidad que tenía antes pero ya ahora nos agrega la búsqueda que es muy bueno entonces desde la última vez que vimos este deck tuvo una subida de nivel el personaje que es con el globo maguela la cual la podemos sacrificar para invocar de manera especial desde el deck un monstruo crono malo excepto este mismo y si esta carta en el cementerio excepto dentro que fue mandada allí puedes cerrar una carta crono mala en tu cementerio excepto esta misma y añadir esa carta a la mano donde se recupera sigue no está mal es un medio buscador nada más tenemos dos copias por el momento el que si queremos las tres copias es el otro buscador el disco de nebra ya que cuando decimos cada manera normal podemos añadir a la mano una carta crono mal y ojito cualquier carta también esta es otra carta muy buena que si controlamos un crono mali podemos descartar esta carta para añadir desde el deck o cementerio un monstruo crono mali nos va a permitir buscar otra cosa y casi siempre con la habilidad queremos tirar a este el nuevo monstruo de figuras de akambaru en la mano también te sirve con una buena protección pero si está en el cementerio podemos pagar mil puntos de vida para que se invoque de manera especial y así lo podemos usar para nuestros exits entonces como la habilidad te pide tirar un monstruo al cementerio pues bueno este es como si no hubieras tirado nada como si hubieras invocado manera especial en lugar de tirar y que por eso es que es muy bueno y lo bueno es que lo podemos buscar entonces no hay tanta necesidad de buscar tantas copias pero bueno en caso de que apenas estés armando el deck y que no tengas tantas copias de las anteriores cartas de que son de caja pues puedes invertirlo tener más copias de este y poquito menos de los buscadores de todas maneras esta es la versión óptima mejor tener buscadores a tener más copias de este güey vale y muchas veces vamos a querer sacar al maokai ya que con la habilidad pues tirando a este sacamos al otro ya que es simbo que manera especial entonces muy fácil tener ya dos monstruos de nivel 5 sin la necesidad de usar la habilidad y ya para hacer nuestro exit 5 que es el negador para la única otra carta nueva que tenemos es la carta de el glifo esperanza esta nos permite sorprender a nuestro oponente con otro exit invocamos dos monstruos crono malis que sea un nivel mayor que un exit que tengamos en campo por eso es que a veces vamos a hacer exit 4 para poder sacar sorpresivamente un exit 5 con esta y estos monstruos pueden salir ya sea desde la mano de y o cementerio pero negamos efectos y luego luego se hace el exit entonces perfecto muy buena sorpresa que le podemos hacer y otra carta que tal vez no muchos hayan visto porque ésta salió en la caja anterior en la caja de borrel sword slash es esta trampilla agujero trampa espacio temporal de hecho también cuando la vi dije a cabrón que es eso la cual con atravesar y un boca de modo especial uno más monstruos desde la mano o el deck extra para dejamos dicho monstruo al deck y después perdemos mil puntos por cada monstruo de vuelto es una semista porque la verdad es que puedes jugar en cualquier de que muy buen descubrimiento por parte de yoshimitsu entonces es una staple free to play vale y ahora sí el extra deck y la verdad es que creo que puedes poner muchas cosas diferentes recuerden la habilidad nos pone otros pero no malis pero sí puedes invocar lo que tú quieras creo que los más importantes van a ser los vivana porque es lo único que no te pone la habilidad y si queremos por lo menos tener dos de estos güeyes pero bueno también tenemos otros negadores como por ejemplo la guardián gorgónica e igual podemos hacer exit 4 muy buenos como la raffles ya o también el morador dependiendo lo que necesitemos y por desgracia en las reflexiones yoshimitsu dijo que no pudo sacar a la beatriz pero que si es bueno tenerla para también tirar al farfa que era el que veían por ahí extra en todo caso también puedes tirar a los cronomales para poder revivir o hacer otras jugadas o bueno vámonos a las repeticiones para que vean cómo se mueve este deck para que vean que si ha mejorado muchísimo gracias a esa habilidad y las nuevas cartas ahora si los dejo con las repeticiones que se pierdan vámonos al primer duelito todos fueron grabados en rey de duelos y este es contra el de que da mucho de qué hablar el estar será de hecho este fue el duelo que más me gustó de todas repeticiones vamos a ver empieza con el globo se sacrifica para sacar a este este tira el cementerio otro monstruo este se reviva por sí solo garanio se descarta para poder buscar al cronomali que queremos tirar con la habilidad esperanza tiramos a ese wey para buscar al maoi se activa el efecto pagamos mil puntos de vida para que se reviva cronomalidad esperanza tiramos un wey para que todos sean 5 tenemos a la vivana y esto hicimos caminar especial y tenemos una segunda viván doble set se equipan también recuerden que para poder negar tienen que desacoplar dos materiales y lo chido es que pues pueden activar el efecto para bustearse y al mismo tiempo equiparse una bueno no es equiparse más bien poner otro material excel pues van a poder recuperar activa el efecto para poder buscar otro se lo niega primera negación que pueden poder activar el efecto para buscarse y tener otra otra vez la cosa está pero cada uno no nos puede activar su efecto nada es por turno en voltean le roba el cetro pero toma las tiene habilidad evoluciona recuerden si nada más usa dos no van a poder destruir el centro no va a poder destruir pues ya tiene su carta de magia que va a usar el exit el mosquetero activa efecto se lo quita activa efecto se lo niegan la segunda negación pero toda tiene el vidril saca el vidril activa efecto se acopla para gustar se activa el otro efecto también para gustar a este wey y buste aún más tetro busca el sí ya no se lo puede negar pero bueno ya le impidió todas las jugadas nada más miren ese control en tecnología destierra para sacar otra carta y va a buscar pero efect valer se lo niega o maneras ya con esto es suficiente para poder destronar al menos que tenga un kairro y destruye ataque directo bustea para dos maneras con cualquiera de esos ataques ganaba el duelo y es demostrando que se le puede ganar a los stars era no importa que tantas respuestas tengan yo sé que es el de que ahorita se está vendiendo como el tercero pero por eso es que no lo puse como tercero yo porque dije si se le puede ganar así es muy muy bueno chequen se lo ya está en el canal pero no es lo más roto del mundo creo que si se va a posicionar dentro de la tier list pero no será el tier 0 ahora la pregunta es este deck de cronomaly se puede posicionar bien la verdad es que con los duelos que se van a ver ahorita de yoshimitsu van a sentir que sí es muy bueno van a sentir que sí se puede posicionar dentro de la tier vamos al segundo duelo contra un soul burner esperanzado salamandra fénix es el girfreed globo de nuevo saca a ese güey tira al disco disco se revive habilidad tira el cementerio para poder hacer un exit 5 vivana coloca dos cartas y se equipa de una vez pero si sirve va a ser equipada pero ya saben que es ponerse otro material una es culpa vale habilidad enseña al fénix para poner una carta equipo y tirar otro destierra la carta equipo pero se lo niega ya no lo puede volver a invocar porque ya no hay cartas de equipo vale se va a equipar de una vez saca la carta de equipo pero tiene un tifonazo justamente el antinobles de todas maneras invoca este güey invoca a ese de manera especial recupera carta y vuelve a equipar pero le hace una explosión destruyendo dos cartas un boom así ya no puedo buscar y en otra carta equipo de todas maneras pero ese ya no busca para la activa el efecto se revive globo se sacrifica para invocar al otro de nivel 5 tiene un maoi habilidad se cambian todos se cambian a nivel 3 esta vez y tiene el guardián gorgónico se va a bustear de nuevo para poderse poner otra cosilla la que directo ataque directo uff papu por cierto déjame ver este se revive en modo de defensa o se podría revivir en modo de ataque pues se muestra carta de modo especial en posición de defensa así nada más en defensa vale se vuelve a equipar otro monstruo para poder negar de una vez activa efecto se lo niega con la gorgónica dice no quédate ahí tentadito destruye las dos cartas las últimas dos cartas con el bombardeo así pago y gis y si pisi es lo bueno de la vivana que como está equipando una y otra vez está poniendo materiales la carta del bombardeo le sirve muy bien para poder limpiar el campo y contra el deck de los nobles eso es demasiado poderoso vámonos al siguiente duelo contra otro deck del meta el deck de fleur mira nada más esa racha de 5 crono malo de la esperanza esta vez empieza el oponente revolution de fleur revolution saca al cantante hace 5-6 para poder robar una carta más y aparte esta cosa saca otro monstruo saca el bulbo colocan una carta vale no fue un gran turno 1 pero bueno tifonazo le destruye la prisión el esqueleto invoca de manera especial desde la mano este tira el cementerio le bajó un poco el ataque pero no mal y de la esperanza cambia los niveles y ya saca algo orgónico de una vez activa efecto le baja a cero se lo destruye de una vez y ataca entonces tiene una negación al leister se lo niega de una vez revolution de fleur lo cambia por otro monstruo y el bulbo se revive para poder hacer un sincro 9 a no perdón hizo al fénix fénix va a destruir activa el agujero sin fondo y ya con eso prácticamente es gg ya no tiene mucha jugada disco busca el cráneo activa el efecto del cráneo busca otra carta busca el nuevo monstruo para activar la habilidad tirar al nuevo monstruo para sacar moai de invoca el moai gracias a que tiene otro monstruo y la esperanza para sacar rango 6 beatriz a no mira si saca una beatriz pero bueno ya no activo el efecto de beatriz que nada más fue para el ataque y siguiente duelo contra un portador oscuro contra otro de los nuevos de ex no sé si es playmaker normal en pero bueno ahí me dicen los comentarios vale empieza con el cohete tira el disco el disco se revive esperanza tira el moai para sacar el crystal skull y tales call descarta para poder sacar a otro moai vale nada más aceleró el deck y tecnología destierra y otra carta para poder robar otra y hace el exit 4 vale coloca dos cartillas dragón del trueno saca doble dragón del trueno y hace el glifo de la esperanza sorpresa nivel 5 ya que era un exit 4 el que seleccionó ya tenemos a la vivana para hacer una negación ciclonazo del cosmos tenemos el bombardero nada más desacopla que creo que las acoplo del 4 más que nada para tener otro material y podérselo pasar a vivana hace el supay se lo niega en él hace la habilidad enseña el artefacto lancea se regresa una carta para poder sacar la carta de campo y sacar también el ascator el nuevo ascator entonces activa el glifo activa las cator descarta la carta que ya no se separó ya puede hacer sin creo 8 puede hacer el sol pero se fue a la arpía muy buena jugada porque en el momento que cae se activa el efecto del glifo y esta hubiera poder activar su efecto también para regresar una carta pero aquí yoshimitsu le responde con el chato para que no pueda contestar con el efecto de esta ya que pues la cadena y ahora es un efecto de monstruo y no un efecto de carta de magia ya no puede activar ese efecto vale se lo baja a cero saca la carta de trampa coloca dos cartas se equipa una carta le hace la ofensiva para robarse pero de una vez antes de que le quite el monstruo le va a bustear a este güey y también ya deja con dos materiales aquí el efecto del disco se revive se revivió también le hace una carta de trampa ojito también eso se me olvidó cuando activo ofensiva también pudo haber activado el efecto de esta pero de nuevo el activar este impidió que activara esta pero ahora sí ya activo una segunda carta de trampa y por lo tanto ahora sí puede activar su efecto de la dama arpía regresar una carta se lo regresa a la mano pero no ha hecho la emoción normal así que invoca manera normal ella con eso dice no pues ya puedes cambiarlo de nivel ya con esto tienen ya sea otra negación o otro monstruo web poderoso y ya con eso no vas a farmear de hecho si lo más probable es que hubiera sacado la otra vivana se habrá busteado y ya tenía dos güeyes con 3000 y listo y ya no había forma de contestar más por ahí vámonos a un último duelo con una racha de 7 creo que la racha más grande que tuvo bueno que nos mandó más bien vale empieza con el cohete tira al cementerio para que se reviva tira al cráneo para buscar el monstruo que tiramos con la habilidad habilidad tiramos al cementerio para buscar al moai esperanza tira el cementerio de 5 se revive también saca la vivana invoca al moai y saca otra vivana doble vivana se equipan de una vez para poder tener negación otra negación después le niega el efecto para que no pueda buscar carta de magia se activa el efecto de la rosa blanca se invoca aquí el efecto para poder tener otra carta y destruye de una vez para que no pueda ser sincron se quita tres materiales para no poder hacer sincron en yo cuatro perdón se quito los cuatro holy shit se activa el efecto se vuelve a equipar supongo que es el que no ha activado el efecto de negación me imagino yo no parece que no entonces se lo quita le hace el alma pero tiene el agujero justamente paga mil puntos de vida para poderse quitarse encima de ese güey se revive se revive también ivana se equipa otro monstruo se cambia los niveles a nivel 4 para poder hacer el chat o tracto activa efecto para bajarlo a 0 3500 y y así es sencillo se limpió todo el campo aún con una buena jugada aún cuando le destruyó las cartas de los son chain y sorpresivamente sacó otras dos cartas gracias a que eran un chain aún así el deck tuvo como contestar así que sí sí veo que se mueve muy bien el de conozco si es porque lo movió demasiado bien yoshimitsu pero sí sí le tengo esperanzas de que haga algo dentro del competitivo este pero ustedes me dicen en los comentarios que lo que opinan por aparte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también se pasaría si dejarán su like ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye y